Por favor, paciencia, por favor, acá estoy con mis alumnos entrenando, déjenos. Pero, 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 no te parés, no te parés, tenemos que seguir con nuestra ruta natural. Pepe, tú tranquilo, sigue con tu ruta, acá vamos a trabajar, tranquilo. Ya está, 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 ya está. A ver, a Luna González, la primera, apúrese, apúrese, ya, muy bien, ahí estamos. Diríjase a los pasajeros, por favor, estamos todos atentos. ¿Ya ves? ¿Qué estamos esperando? No sé qué decir. Dígale, no sé, salúdenlo, dígale algo, vamos. ¿Pero cómo? Ay, por favor, todo hay que decirles, ¿no? Ya, bueno, yo voy a hacerlo, voy a hacer un ejemplo y después todas ustedes tienen que repetir lo mismo, ¿entendido? Sí, Miss Winnie. Ya, muy bien, bueno, muy bien. Señoras y señores, bienvenidos a Transporte Petito. A continuación les daré unas recomendaciones de seguridad. Si tenemos un accidente, salgan como puedan. Les será fácil porque no contamos con cinturón de seguridad. Si en algún momento no pueden salir, agarren su DNI y lo cogen con los dientes bien fuertes, para así más fácil reconocer los cuerpos. ¿Ya? Muy bien. Si hay un incendio, el más mosca corre por el extintor. Porque lo más probable que aparece entonces, el pesuñeto de Tito y el pesuñeto de Pepe hayan huido. Importante. Revisar sus pertenencias. Cuidado porque siempre hay por ahí algún raterazo. Ya te vi, ya te escaneé, como este. Cuidado, cuidado nomás. Cuidado con las carteras, agarren, vín cruzadas, ahí agarren, amarren ahí. Eso, eso, eso. También hay que tener cuidado con esos que están en el etá. En toda edad. Cuidadito nomás, ¿ah? Nada de apegarse ahí con las chicas. Ya está. Muy bien. Ahora sí, les deseo que su viaje sea placentero y cualquier cosa estamos a su servicio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuándo, cuánto, cuánto! ¡Primera clase! ¡Ay, qué bonita cívica! ¡Púrgica! ¡Eso! ¡Ahí está, eh!